La verdad que feliz y contento en este caso porque es otro objetivo conseguido. Y la verdad cuando miras cómo estaba esto en un solar aquí, en malas condiciones, piensas que ha sido pagado con recursos propios del ayuntamiento, 1.150.000 euros en nuestro mandato, yo creo que es para sentirse orgulloso de haberlo conseguido. Si además lo ponemos bonito como está ahora y lo principal, que tiene 48 estacionamientos en el corazón del pueblo, en la zona comercial, yo creo que ese es el objetivo y el deseo de todo alcalde, tener estacionamientos en su zona comercial. Y la victoria en este caso hoy, podemos decir, que tiene además regulados 48 estacionamientos en esta zona, que por supuesto es un apoyo al comercio y a todo lo que aquí se mueve. Tenemos que tener en cuenta que está el ayuntamiento, cementerio, la iglesia, pues todas las celebraciones que se hacen en torno a la plaza principal del pueblo, es decir, el corazón de la victoria. Por lo tanto yo creo que es un logro del que no solamente yo, sino todos los victorios y victorieras debemos estar contentos y orgullosos. Hay que hacer más cosas, hay que seguir regulando el tráfico, hay que seguir buscando estacionamientos porque es una demanda general y también irlo regulando también con tiempo, con horarios limitados que también lo hemos hecho en las calles principales para que la gente tenga posibilidad de moverse y de encontrar aparcamientos, de hacer su gestión y que otro también pueda, que se mueva el tráfico, que no esté estacionado todo el día los mismos vehículos en determinadas zonas que son necesarias, sobre todo por el comercio.